Hola, Moos, buenas tardes. ¿Y qué haces cuando siente barra diagonal piensas en miedo en los pocos momentos? ¿Pones en práctica el perdón o cuide a usas? Gracias. A ti, querido Jan. En los momentos en los que llego a experimentar miedo, tomo una idea que me ha servido mucho en un curso de milagros. La idea es, no hay nada que temer. De manera personal, esa idea me ha ayudado mucho. Si llego a experimentar miedo, recuerdo, no hay nada que temer. Estoy protegido. No hay nada que temer. A veces cierro los ojos, a veces hago una respiración para volver a conectar con esta idea. No hay nada que temer. Pero digamos que esta es una experiencia más actual. Hubo un tiempo en el que la idea que yo utilizaba era No soy un cuerpo, soy libre. Esa idea también me ayudó. También proviene del curso de milagros. En otro tiempo, tal vez la idea que me ayudaba era No sé cómo ver esto. No sé qué significa esto. Así que, dependiendo las épocas, querido Jan, llevo 15 años de estudio. Por lo tanto, mi manera de aplicar el curso de milagros ya no es la misma que cuando comencé. Voy cambiando de acuerdo también a las circunstancias que se van presentando en mi vida. A la comprensión que voy teniendo de lo que representa este curso. Y en todo momento también, la necesidad de utilizar algunas ideas que tengan en ese momento más impacto. Así que, al día de hoy, la idea que ocupo es esa. No hay nada que temer. Estoy a salvo. Es lo que te puedo compartir, querido amigo. ¿Tú qué idea utilizas cuando tienes miedo? Déjamelo saber aquí, aquí arriba, en los comentarios. Gracias.